¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Sgt. Willy y el día de hoy, mi gente, les traigo por fin el unboxing, ¿de qué creen? Del Cronus Zen, por aquí tenemos, nos llegó el día de ayer, todavía no hemos hecho el unboxing, por ahí tienen todavía sus sellos, miren, tienen ahí los sellos nuevecitos, los cuatro sellos de los cuatro lados y el día de hoy les traeré por ahí el unboxing y vamos a ver los primeros pasos o a ver si lo conectamos y lo utilizamos por primera vez vemos un poquito más el panorama, el de cerca de cómo se utiliza, qué hay que tener para poder utilizarlo como ya saben les he traído ya guías de lo que es el Strike Pack, Mod Pack Eliminator para el Xbox One y también el Mod Pack para Xbox One y las guías también para el Strike Pack del PlayStation 4 el día de hoy se une el canal, el Cronus Zen y usaremos el unboxing, veremos qué tal por ahí alguna gente se ha de preguntar de momento cuánto cuesta este aparato la página oficial de Collecting Mines que es donde yo lo compré en Estados Unidos cuesta 80 dólares, 79.90 el problema que no hacen envíos a México, entonces me lo trajo una persona, saludo Jonathan Amaya, mi cuñado por ahí él me lo trajo de Estados Unidos, pero en México y Sudamérica no lo envían directamente de Collecting Mines hay que comprarlo con intermediarios, abajo les dejaré aquí en el enlace, les dejaré el enlace de la compra para Collecting Mines y también les dejaré un enlace para que lo puedan conseguir en México, obviamente el precio es diferente, ya no son 79.90 y también lo pueden conseguir en Sudamérica, Europa directamente en la página de Collecting Mines, también se los envían sin problema ok, entonces sin más lío, vamos para allá, vamos a hacer el unboxing directamente y regresamos y pues aquí les traeremos en el canal toda la información, todas las guías, todo lo que necesitan como ya lo tienen para el Stray Pack, para el Mod Pass también, para la suscripción de paga pues aquí les traeremos todas las guías para el Chrono Zen sin más lío mi gente, vamos para allá y regresamos, ok, vamos listo amigos, aquí tenemos ya el unboxing y podemos ver aquí principalmente en la caja pues la marca de Collecting Mines ya saben, es la misma marca del Stray Pack, Mod Pack Eliminator, el FPS Eliminator y por aquí vemos, juega sin límites en consolas de juegos vale, por ahí dice que usa cualquier o casi cualquier control en tu consola aquí dice que puedes modificar digitalmente tu control y esto no afecta tu garantía tenemos aquí Precision Controller, puedes jugar con precisión con teclado y ratón en tu consola o sea, para consola y por aquí nos dice abajo que es compatible con Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox 360 y Playstation 3 y muchos me preguntan en ese momento, oye, ¿y es compatible con las nuevas generaciones de consola? yo creo que sí, todavía no tengo ninguna de ellas pero por el momento este producto te permite controlar tus mods directamente con cualquier control, aunque sea inalámbrico entonces, vemos aquí en la parte de abajo que dice Rapid Fire Halo Jump Stabilizer I'm Assist, que es la asistencia de apuntado que ya todos conocen Heart Trager, que son los gatillos sensibles Drop Shot, que es cuando te tumbas y disparas Apex Legends Anti-Recoil Rambo 6, Traffic Fire Quizcop, Autocorrer Sniper Hold Breath, que es para que te sostenga la respiración automáticamente 409 I'm Abuse, abuso de asistencia o de apuntado Call of Duty, y atención aquí, eh Torget Assist, asistencia de objetivo ya no es tanto asistencia de apuntado vamos a ver qué es esto, mi gente Weapon Swap, que es el intercambio de armas Autoping, para marcar automáticamente a los enemigos Gears Recarga activa Recarga rápida también Mortal Kombat, dice que es para hacer Fatalities fácilmente Easy Dig, no sé qué significa Turbo Metal, que es el golpe rápido y Easy Bust, ok y vemos aquí, a un costado que dice, lo mismo, ¿no? que adelante que puedes controlar tus mods digitalmente para tus consolas favoritas que usas cualquier control que usas teclado crear velocidad de apuntado y de precisión con la nueva era del otro lado, pues tenemos toda la información y por aquí empezamos, mi gente Kronos, el legado esto es el mejor convertidor de controladores de juegos del mundo y por aquí dice que Kronos Zen es un dispositivo innovador fundado o sea, fundado en el rico legado del Kronos Max por ahí los que ya conocen el Kronos Max ya saben ya saben qué es que es prácticamente esto es la crema innata es lo mejorado desde todo conocido como la tecnología de scripting y emulación de controlador definitiva del mundo dice por ahí que también Zen mueve ese legado hacia adelante con un diseño de vanguardia de próxima generación que brinda a los jugadores la tecnología de conversión de controladores de videojuegos más poderosa jamás creada poniendo el control total en tus manos ok, aquí puedes meter scriptings y la capacidad de meter macros y usar combinaciones con el estudio o software Zen estudio ok, por aquí dice igual que es compatible con todas estas consolas aquí vemos una pues una imagen a grandes rasgos como la de aquí adelante parece ser que trae dos entradas delanteras para su display la entrada para el PC y atrás la salida bueno, ahorita lo vamos a checar ok, dice por aquí también que puedes modificar tus mods digitalmente para tus controles desbloquea la poderosa potencia con Zen estudio con el software es para Windows no sé si es también para Mac pero por el momento dice por ahí que es para Windows proveyendo fácil acceso al más poderoso avanzado de mods scripts y macros es lo mismo que el Kronos Max una gran librería que contiene miles de gratuitos scripts que son creados por la comunidad y por los expertos en videojuegos o sea que tú puedes descargar tanto scripts que son creados como por jugadores o tú puedes crear tus propios scripts también me imagino dice que los expertos jugadores que han dedicado bastantes horas a los más reconocidos títulos por aquí dice también que puedes para manejar también puedes incluso conectar conectar algunos volantes como los de playstation 4 en xbox o viceversa también puedes usar cualquier cualquier volante que tú quieras en cualquier consola de videojuegos también total libertad de elección elige la entrada que te parezca mejor atención aquí mi gente con cable o sin cable pero no sé proveer los favoritos controladores y consolas incluyendo la versión de así por lo mismo que vimos acá y la capacidad de que podemos utilizar nuestro teclado y nuestro ratón sin necesidad de una pc dice que puedes en los fps que son los juegos de disparos sin lag no tener lag es importante eso provee la alta velocidad de desempeño de apuntado y de precisión posible que se puede tener con el teclado y el ratón dice optimizado para los mejores juegos fps como fortnite apex legends call of duty battlefield overwatch y mucho más el crono cd detecta automáticamente como un controlador o sea lo que es el teclado y el ratón bueno vamos viendo mi gente ahora si ya vamos a lo interesante es importante que leamos todo esto aunque no soy muy experto en el inglés más o menos por ahí tener una idea pues ver principalmente de que de que estamos vamos a por ahí a romper el primer sello sus cuatro sellitos que trae listo y vamos sacándolo por primera vez listo mi gente miren después de dos meses de espera aquí lo tenemos ya aquí está trae un plastiquito o algo aquí así en la parte de la pantallita por aquí vemos el logotipo también de collecting minds los ojitos yo me imagino que van a prender estos cuando esté conectado sus salidas usb aquí trae una micro usb yo creo que es para conectarla a la pc y aquí trae otra micro usb en la parte de atrás ok por ahí dice la marca collecting minds número de lote hecho en china interesante producto de canadiense y hecho en china pues como ya sabes les maquilan aquí aquí trae otra otra entrada usb listo así es aquí trae un plastiquito que se le puede quitar me imagino si trae un plastiquito cubriendo el display que está aquí vamos a ponerlo aquí vamos a ver que trae más adentro de la caja el cartón oh miren más que chulada ven estos cables mi gente ok aquí tenemos primeramente un usb este es parece ser así es micro usb bueno la entrada esta de aquí trae un cable de estos ah vale vale este es diferente miren este es micro usb y este no no se no se como se llama este tipo de entrada y por aquí trae otro más miren usb también como les digo estos cables vienen recubiertos es un material como el que trae el eliminator este como el cable que trae el eliminator es como de tela recubierto es super super genial vamos a ponerlos por aquí al ladito sus cajas cronos en guía de inicio rápido dice por ahí que puedes ver la guía de usuario completa en cronosmax.com obviamente pues ya saben ustedes que pueden meterse a las páginas de collecting minds con un navegador de google chrome y traducir directamente todo verdad porque imagino que todo esto viene en inglés vale por ahí dice que es cronosen a ver vamos viendo lo que tenemos aquí si es uno dos bueno vamos viendo aquí pero me deja ver si no viene un otro idioma en la parte de atrás no bueno vamos por la página número uno cronosen p2 botón botón ok trae un botón ah listo es un botón si 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 es un botón para emparejar tu control excelente centro es pantalla oled screen oled dice por ahí botón memory slot botón igual este de aquí trae otro botón aquí empachurrable también los leds ándale los ojos también se prenden de colores así es a1 pastor un control para conectar cable con usb a2 y a3 aquí tenemos a3 crossover partes del controlador crossover cruzado incluyendo mouse y teclado ok aquí puedes conectar nuestros de delante la parte delantera de aquí puedes conectar el mouse y otra el teclado por aquí dice que nos van a indicar también leds en la parte de delante micro usb atrás del equipo consola infalber perfecto esta va a la parte trasera de aquí prop prop mini usb y aquí nos explica los cables que trae si los cables los cables que trae cada uno de ellos y aquí vienen los pasos los pasos pues ya obviamente estaremos por ahí viendo en las guías los pasos directamente por aquí simplemente nos dice que que está en la caja y aquí ya empieza a introducirnos directamente a todo iniciando en estudio software para entrar al estudio por aquí dice que el paso número uno descarga el firmware update y la herramienta de la última versión es importante que en tu computadora eso es importante en tu computadora este paso antes de cualquier cosa ah vale perfecto tienes que descargarte el software antes que nada y aquí dice que presiones y dejes apretado el chrono cn reset button la pantalla oled del display tú puedes ahora utilizar la herramienta y el firmware pero primero necesitas descargarla claramente ya esto le estaremos metiendo un poquito más de caña ahora en el proceso si vamos a para no hacerlo tan largo pero si quería que vieran aquí un poquito la inmersión a esto por aquí dice que selección de controles que son inalámbricos xbox one con bluetooth dualshock para el playstation y aquí es algo interesante porque ya les podría también a lo mejor yo traer traer las guías con el control de playstation 4 con el strike pack utilizando el sistema de juego cruzado de crossover controller más bien perdón de aquí del chrono cn entonces ya podría yo sin necesidad de tener un pst4 utilizar un control y utilizar también un strike pack de playstation 4 para las guías porque por ahí mucha gente me dice oye lo que pasa es que tú haces las guías en el control de xbox one y aunque siempre les explico de todos modos como utilizarlo en playstation y que botones apretar de todos modos siempre la gente se me lía un poquito vale y aquí están los pasos para sincronizar también prende tu control mantén el botón de sincronización 3 presiona el bluetooth pairing button p2 como vimos p2 si pues este que está acá no ah vale tienes que apretar el de tu control primero este de aquí de tu controlador en el control y después acá exactamente ya apretar el botón de emparejamiento dice en 30 segundos el botón de xbox home que es el central o lightbar pararán de flashear y ya estarán completamente emparejados tu control ahora está emparejado el chrono zen atención aquí dice algo importante sobre el control de playstation 4 only dualshock dice solamente el dualshock 4 modelo cuh zc t2 soporta headsets ok solamente ese ese control entonces tengo que verificar yo si adquiero un control que sea específicamente este tipo de control creo que es el de generación 2 como ya saben por ahí muchas personas que han tenido problemas con el con el los audífonos en playstation 4 en el control de generación 1 pues parece ser que igual tenemos que conseguirnos un control de segunda generación para poder nosotros sincronizar y por ahí nos dice que otros controles soportados dualshock 3 switch controles switch pro los join del nintendo switch y por ahí dice wii wii u pro ah bien entonces pues puedes utilizar prácticamente cualquier control en cualquier consola que tú quieras ya veremos como tienes que conectarlo como tienes que utilizarlo directamente en tu consola ya eso lo veremos en otra guía aquí solamente tratamos de ver el unboxing grandes rasgos que contiene la caja una vista rápida a las instrucciones porque si me pongo a leerles todo esto prácticamente miren lo que es todo esto de aquí y todo esto de acá pues si vamos a hacer algo algo extenso el video ya trataré yo de resumirlo leer bien la guía leer bien las instrucciones y ya hacerles directamente la guía completa a ustedes pues esto es mi gente esto es el cronusen como ya vieron pues aquí esto vamos a meter aquí en la cajita aquí está listo cuánto pesa pues si pesa algo la cajita con los cables y el aparatito cuando yo lo recibí si dije está un poquito pesada a diferencia cuando recibe la del stripe pues si dice si está un poquito más pesada lo normal este fue el unboxing estoy muy contento me gustó bastante vamos a probarlo ahora sí que todos tienen las ansias yo también me esperé dos meses para esto y vamos para allá mi gente pues listo amigos hasta aquí el unboxing por aquí ya lo tenemos aquí están todos los cables ahorita voy a empezar a descargar el software y todo eso les voy a adelantar un poquito porque prácticamente me quería centrar solamente en el unboxing pero me voy a adelantar un poquito y esto va a resolver de repente algunas dudas para aquellas personas que tengan que tengan una mac ok por ahí tienes que ir a la página de Cronus Max que viene siendo esta el guión tienes que ponerle aquí Cronus Max punto com ahí está miren ahí aparece la dirección IP y aquí te va a poner esto tenemos para descargar estudios en para la versión de Windows 7 Windows 8 8.1 Windows 10 a diferencia del Pass el mod central que ya ahorita nos están dando soporte para el Windows 8 y 7 aquí parece ser que sí yo tengo Windows 10 pero si dice por ejemplo aquí miren que la herramienta de actualización de Collecting Mines Windows para Windows 7 o superior instrucciones y para aquí para la gente que tenga Mac aquí dice la Mac requiere Bot Camp y Windows 10 sale igual aquí miren estudio Zen o Cronus Pro yo tengo el Cronus Zen entonces voy a descargar por ejemplo para aquí cualquiera de estos pero aquí dice para Mac requiere Bot Camp y Parallels y que es eso le das click aquí y te vienes y te aparece esto y te lo arroja toda esta información ya por ahí si quieres ver el video pausalo y lee todo esto si tú tienes Mac si te funcionaría yo no lo tengo pero les comparto esto para que no se de repente no se suelten esas dudas de que oye yo tengo Mac y funciona o no pues al parecer aquí si funciona entonces pues hasta aquí mi gente hasta aquí dejamos el video vamos por ahí más delante a traer las guías de cómo utilizarlo de cómo usar los scripts de cómo usar los mods pero no quería hacer tan largo este video si tú quieres seguir viendo estas guías te invito te suscribas a mi canal y recordad que estoy todas las noches de lunes a viernes 9pm horario México en Twitch el enlace en la descripción espero les haya gustado a mí me gustó mucho voy a empezar a utilizarlo después de acabar este video los espero en Twitch a todos para que por ahí me apoyen vamos a estar jugando en Modern Warfare Warzone y multijugador con los mods del Chrono Zen vamos a utilizarlo por primera vez no olviden dejar ese like su comentario y pues a diferencia de opiniones esto para mí no es un un hack como tal si tú crees que es un hack si tú crees que es un cheto esa es tu opinión resérvatela no lo utilices no lo compres esto es cada quien es personal si a ti te gusta ese tipo de accesorios y estás a la vanguardia de ese tipo de accesorios para los juegos de disparos bienvenido al canal entonces pues hasta aquí mi gente buenas noches gracias a todos por estar aquí nos vemos en la siguiente con más guías de Chrono Zen de Strike Pack Dominator de Strike Pack Eliminator de Collecting Mice se despide usted su amigo Sargent Willy fue un gusto cuídense mucho nos vemos en la siguiente